Están en casa, ya no lo fuiste Tengo la voz fuerte en cara Quiero estar toda la noche Quiero verte bailar Toda la noche Quiero verte bailar Toda la noche Toda la noche Cuando te veo, baby Yo en la sangre Siento fue yo Que tu luz va a ser sin quemar Es tarde, nena Ya estoy a ver Tengo ganas de bailar Oh, yeah Quiero estar Toda la noche Quiero verte bailar Toda la noche Quiero verte bailar Estamos con integrantes de tres bandas de rock duro argentino La gente de Letal Escocia Y de Alacrán Me gustaría empezar hablando De De la decisión de tocar rock duro Si se puede hablar De la decisión de De hacer rock duro y no hacer rock and roll ¿Es de esa forma? Es decir, ¿se decide Tocar un estilo como el rock duro? ¿Y por qué? Yo creo que el rock and roll es Es uno solo O sea, es el rock and roll Después pueden haber vertientes Que salgan rock and roll Y Cuando yo tenga memoria Siempre hice rock and roll O sea Desde, no sé De los Nueve años Que venía a ensayar una banda A mi casa Tocaban temas One of the Creedence Y bueno, ahí empecé Y siempre escuché rock and roll Siempre escuché rock and roll No, no Nunca me fui para otra vertiente Así que O sea Te puedo decir que Rock and roll es Es una cosa Que después Tiene vertientes Que puede ser el thrash El heavy metal El hard rock No sé ¿Les parece que hay una clara diferencia? O es más un tema lingüístico Es decir Hard rock, thrash Rock pesado Heavy ¿Cuál es la realidad De esa diversificación de estilos? Bueno, yo creo que esos son rótulos Que le van poniendo No sé De manera comercial O la gente misma Hace las diferencias quizás Porque entre los músicos No existe la diferencia Quizás vos podés decir Bueno, yo soy thrash Vos sos glam Yo no me junto con vos O sea, eso no existe Por ejemplo Entre los músicos Eso que quede bien claro Creo Quizás la gente Si se pone Te pone dentro De las diferencias Yo no No tomo en este lugar No me junto con vos Por una cosa o por otra Porque siempre existe La competencia Viste Como acá Como el Boca Y el River Viste Siempre en todos los órdenes de la vida Piensa que el argentino Es un poco así ¿No es cierto? Siempre si vos sos de una banda No puedo ser la otra Lo ideal sería que Escuchemos todos Todo Las bandas que estábamos Como sé yo Los chicos yo los conozco Hace años Que vienen luchando Tocando en un lado Tocando en el otro Pero no había oportunidad De grabar un disco O compañías que te dejen tocar O los lugares donde decías Heavy Te cerraban las puertas No, no se toca Porque tenían miedo Que rompan todo Como que Rata Blanca A partir de ahí Dio como un patadón Viste Donde la gente Se empezó a fijar Dijo Con respecto a la gente En darle Darle música No darle Ahora justamente Que sacás el tema De la violencia ¿Cambió el público? ¿También cambió La actitud de los músicos? Y yo pienso Que los músicos Estaban mucho más profesionales Que antes Antes cualquiera subía a tocar No era más Entre casas Yo pienso que ahora Los músicos estudian Se calientan más Por las cosas Yo creo que Antes había muchas menos posibilidades O sea El heavy metal Era rebelión Nada más que eso Porque estaba prohibido En todos lados Ser heavy En esa época Era Viste Había que tener Los bien puestos Pero Ahora hay mucho más Acesible todo A nivel comercial Y bueno A nivel show Incluso el equipamiento Antes Que tenía un Marshall No sé Viste Era invidiable Cualquiera Viste Lo llamaba para tocar Aunque fuera malo Viste Porque tenía Nada más que un equipo Hoy en día Bueno Las cosas Para detenerse a pensar Que es lo que vamos a Hacen De alguna forma El rock pesado argentino De ahora ¿Le debe algo? ¿Tiene reminiscencias De lo que fue Manal Lo que fue el primer Papo Blues Lo que fue la pesada ¿Queda algo de eso? Sí, por supuesto Nadie puede negar A un papo Papo fue Es un mito O sea Del rock and roll pesado O sea Creo que todos Estamos influenciados Por papo Creo que también O sea Le debemos nuestra carrera Porque si Papo No hubiese luchado Todos los años Que estuvo Tocando heavy La pesada Si no hubiese hecho Lo que hicieron Creo que Nos tendríamos que haberlo Hecho nosotros Y no sé si tendríamos Suficiente fuerza Para hacer Con esa época Mirándolos a los seis Surge una pregunta Casi inevitable ¿Cuál es la importancia De estética En el heavy metal argentino? Yo creo que La estética Depende mucho De la forma de vida De lo que uno sienta Ponerse No sé Creo que Está también En la forma Nosotros En cada persona Generalmente Como nos vestimos Arriba del escenario Creo que los chicos También Nos vestimos arriba Abajo Y arriba del escenario O sea Somos De la misma manera Yo por ejemplo Me acuerdo Cuando lo conocí a él Hace De esto No sé Nueve años Me acuerdo Que fue un concierto De Tocaba B8 Y éramos No sé Ochocientos Ochocientos personas Y por ejemplo Él Estaba Era diferente ¿Entendés? O sea Se vestía Y hace el día de hoy Que o sea Maneja una onda Que en aquella época Por ejemplo Nadie se vestía Si yo lo pido En ochocientos Pero no es que Se viene No lo pongo No lo pongo